Qué show amigos, el día de hoy me encuentro aquí en el embarcadero nuevo de Echcaret y vamos a conocer sus nuevas embarcaciones con rumbo a Isla Mujeres. Este nuevo servicio de transporte marítimo se encuentra en la zona hotelera de Cancún, exactamente en el kilómetro 4 del bulevar Kukulcán, y para llegar aquí es muy fácil y sencillo. Quédate hasta el final de este vídeo y no olvides suscribirte y darle like. Aquí a mis espaldas se encuentra lo que es el nuevo embarcadero de Grupo Echcaret y donde salen estos barcos que cruzan de Cancún a Isla Mujeres, vamos a conocerlo. Esta zona es muy concurrida en la zona hotelera, además que tiene una vista fantástica. Justamente a un costado es donde se encuentra esta torre escénica y de la cual ustedes tienen acceso al comprar sus boletos. Ahorita vamos a cruzar la calle con mucho cuidado y vámonos. Ahí va la torre escénica, chequense. Miren, estamos a un costado de la terminal de Echcaret. Si ustedes vienen en transporte público, les recomiendo que se bajen aquí en el paradero del Hotel Occidental to Cancún. Justamente aquí en frente es donde pueden bajar. Caminan, caminan todo esto y ahorita vamos para allá. También si ustedes rentan un carro, un hack aquí, que la verdad es que yo no lo recomiendo tanto, pero pues si ustedes les gusta vivir al límite y el que tenga miedo a morir, que no nazca, aquí enfrente pueden dejar estacionado su auto en frente del embarcadero. Yo lo dejé aquí porque pues nada más vino unos minutos. No lo recomiendo tanto, pero pues habrá quien quisiera ahorrarse unos cuantos pesos dejándolo aquí. En lo que vamos caminando les platico, si ustedes están hospedados en el Hotel Echcaret tienen este servicio, así que pues no se preocupen por cómo llegar. Y aquí está. ¿Ya vieron? Ahora, si tienen auto, también aquí tienen estacionamiento. Lo pueden dejar. Ahorita les voy a decir los precios. Oigan, y también aquí hay un servicio de taxis. Aquí están los precios de las tarifas. Por si ustedes vienen y quieren tomar taxi, yo les recomiendo mejor que se agarren un camioncito, pero pues también está la opción esta. Otra opción también es rentar un auto. Aquí el estacionamiento está grandísimo. Y aquí es donde pagas el estacionamiento si te vas a hospedar. Y dato curioso, hay un cajero aquí por si quieren retirar dinero. Bueno, pues aquí hay uno para que ustedes puedan hacerlo. Esto en todos los parques de Echcaret lo hemos visto. Dale like si has ido a un parque de Echcaret y has visto estos módulos. Aquí es donde puedes comprar tus tickets. Yo te lo recomiendo hacer con previa anticipación. Y para los que están hospedados en el Hotel Echcaret, también tienen acceso a esta embarcación totalmente gratis. Hay diferentes horarios, entonces yo les recomiendo venirse con anticipación. Si me preguntan por el precio, bueno, pues yo lo siento más o menos normal. No es lo más caro ni tampoco lo más barato, pero también hay tours donde puedes dirigirte a Isla Mujeres muy económicos. Aquí hay un video para que vayas a ver y conozcas de lo que te estoy hablando. Y chéquense, también hay una tendita de Echcaret, amigos, aquí cerca. Está bonita esta mochila. Algo que me pareció muy bien es que puedes documentar tus maletas y así irte libre en la embarcación. Chéquense y ya ahorita estamos subiendo. El barco, la verdad, sí se ve enorme. A mí se me afigura un poco a un catamarán, pero así gigantesco, como un yate. La neta es que el diseño está muy bonito. De este lado, pues se encuentran los de Jetway, los de Ultramar, que también son embarcaciones que van a Isla Mujeres y a Cancún. Un poquito más económicas. Una vez llegando aquí, lo único que hacemos es, pues nos da nuestro gel antibacterial. Ya saben, todos los protocolos de la nueva normalidad. Y ahora sí, vámonos a la embarcación. También me gustó mucho ver el traje de las personas de aquí. Su uniforme está muy, muy bonito. Y bueno, pues así es la embarcación, chéquense. Sillones o asientos muy amplios, azules. Hay enchufes de luz para que ustedes puedan conectar sus cosas. Y aquí es la embarcación, amigos, chéquense. Está bien grandota, ¿eh? Cómoda. Y ahorita les voy a enseñar la parte de aquí afuerita. Chéquense. Por si ustedes quieren tomar el sol aquí, muy buena vista. Y ahora sí, zarpamos a la aventura. Sin duda, la vista está fascinante. De ver el increíble azul turquesa de Cancún, cruzar Isla Mujeres, es de las experiencias más bonitas que puedes tener. Vámonos. Oigan, y el tiempo de viaje aquí es de unos 25 a 30 minutos. Sinceramente, las embarcaciones se sienten muy, muy tranquilas. No se mueven tanto. Y yo ni sentí cuando empezamos a avanzar. Ya de repente volteo a ver a la ventana y dije, wow, ya estamos avanzando. Además, durante toda la embarcación tienen una red de Wi-Fi de Xcaret. Falla un poquito, pero funciona. A nosotros nos tocó ver el atardecer. Miren qué hermosa vista. Los dejo con esta postal. Y por favor, déjenme su like y su comentario si tienen alguna duda de este show. Y bueno amigos, hasta aquí el video del día de hoy. Oigan, no es la única opción a Isla Mujeres. Hay muchísimas. Hay más opciones, incluso más económicas saliendo desde Puerto Juárez. Sin embargo, esta no es la única opción de transporte para llegar a Isla Mujeres. Ni tampoco es la más barata. Simplemente te la comparto ya que es la más nueva. Y desde mi punto de vista es muy cómoda. En la zona hotelera de Cancún puedes encontrar las embarcaciones de ultramar, que también te llevan a Isla Mujeres. Es una buena opción si estás hospedado ahí. Pero si buscas algo más económico, puedes dirigirte a Puerto Juárez. Aquí también salen embarcaciones de ultramar y hay operadoras económicas, al igual que tours bajo presupuesto y catamaranes todo incluido. Si deseas información sobre esto, puedes enviar un mensaje a la agenciaplancaribe.com y con gusto te ayudaremos a elegir tu mejor opción. Si tienes alguna duda, házmela saber aquí en los comentarios. No olvides suscribirte y si quieres algún tour o alguna experiencia en el Caribe mexicano, contrátalo con mi agencia Plan Caribe. Yo soy Jesús Milan, nos vemos para la próxima y adiós. ¡Suscríbete al canal!